Seis jóvenes vecinos de Burgos han sido detenidos en el marco del dispositivo policial puesto en marcha la pasada noche en el barrio de Gamonal con motivo de la manifestación y los incidentes sacacidos en ese escenario. Estos seis jóvenes se suman a los cerca de 40 detenidos desde el pasado viernes. Dos de ellos arrestados en la noche del pasado sábado se encuentran en prisión bajo fianza y los demás permanecen en libertad. El dispositivo se saldó también con dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía heridos de carácter leve y dos vehículos policiales dañados. Mientras tanto la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales ha defendido las protestas. Desgraciadamente cuando no hay mecanismo de participación ciudadana y no se escucha a la gente y se hacen cosas en sus barrios a sus espaldas y luego se recurre a la represión para acabar con las protestas que suscitan estas operaciones que se hacen a espaldar de la gente y en contra de sus intereses, pues se dan circunstancias y se dan situaciones que son tensas, que son tristes y que son duras, claro. Para la Confederación las luchas vecinales son algo habitual y necesario. Ya digo, detrás de cada equipamiento, detrás de cada logro concreto, pues hay una lucha vecinal. Eso se da muy a menudo y se da en casi todos los casos. Sería una cosa casi generalizable. Cabe recordar que alrededor de 5.000 personas, según la Asamblea de Vecinos, secundó la tarde de ayer una nueva manifestación contra las obras del bulevar que siguen paralizadas. ¡No quiere bulevar! ¡No quiere bulevar!